al campo no, pero es que la carola se fue también porque porque Ricardo se iba a trabajar para allá poca gente tal vez sabe que tú antes de Roganpop hiciste algunas cosas en Canal 3 estuviste trabajando con Gonzalo con Gonzalo Estran hice, claro yo estaba en la escuela, hice una especie de práctica entonces ya una vuelta como por todo lo que pudo ofrecer la televisión de hecho claro, en el 7 yo, mi primera pega así como formal fue en el Canal 7 cuando estaba como el tercer año, con el Iván Valenzuela y fui en el NTD tu visión entonces a esta altura puede ser bastante clara de lo que es la televisión chilena ¿cómo la ve actualmente? ahora estando en un programa importante con un montón de promoción pero es que puede ser tan amplio es muy amplio te lo dicen en qué sentido vamos solamente al ámbito periodístico tal vez tú mismo decías recién que Nicolás Vergara ¿el periodismo en televisión está un poco restringido? está un poco restringido sí, pero yo creo que está empezando el ciclo de alza de nuevo de nuevo al periodismo tengo la impresión ahora tú la red va a tirar de nuevo departamento de prensa completo, potente nosotros con el medianoche no está... ¿sabéis? cuando tratáis de buena manera y con buenos invitados la noticia del día o sea lo que tú quieres ver en ese día eso funciona nosotros estamos súper tarde en la noche y hay un montón de gente que nos está viendo y es periodismo periodismo así súper simple periodismo tome y a la gente le interesa verlo la gente llama por teléfono y manda fax yo creo que va a venir un ciclo de alza de los temas periodísticos y de ese tipo y además que es lo que ha pasado afuera también entonces yo creo que nos tiene que llegar luego eso para llevar la cosa porque debiera ¿y qué opinas de las noticias de los programas de noticias de los tradicionales programas de noticias? bueno yo las veo soy consumidora habitual de noticias y me parece lo único que me parece un poco complicado es tener que responder siempre al rating digamos a que si la gente quiere ver fútbol primero ya alarga y el fútbol media hora si querís eso yo creo que puede ser un arma de doble filo yo feliz de ver goles en televisión o lo que sea o delitos delincuencias asaltos y al darles demasiada vuelta las cosas pero te quedas te quedas pegado o sea al dar más de lo mismo te quedas pegado y eso es un arma de doble filo y yo creo que claro la televisión tiene que ser masiva y responder en checarle a la gente lo que la gente quiere ver pero también decir ya basta ahora fíjate en esto que también es importante vamos a lo otro vamos a lo otro ¿tienes pensado en algún momento no sé si hay planes en Canal 7 de también integrarte a ese tipo de cosas por ejemplo a leer noticias? a leer noticias no creo no tendría por qué ser pero lo que sí el departamento de prensa del 7 están piloteando o sea están haciendo piloteando haciendo ensayos probando nuevos programas está súper movido y con posibilidad de hacer historias de la noticia por ahí podría salir otro tipo de cosas sí, ahora yo por mí me da noche todavía no, y todavía tengo llevo nada llevo una semana y media todavía tengo mucho que afirmarme ahí ¿y te ha adaptado al horario? ¿qué haces? ¿la mañana? no, lo tengo resuelto todavía no, no lo tengo muy adaptado ¿o vampiro? claro estoy desordenada estoy súper desordenada ¿la vía familiar se ha visto? está muy desordenada está desordenada no tengo la solución todavía y ojalá que la puedo tener porque igual es pesado el tema del horario pero no importa es que cuando hay que hacerlo hay que hacerlo nomás bien, con suerte quiero agradecer mucho que hayas venido ¡ay, qué ricos los regalos! ¡ay, me decís que ricos se acabó! ¡no! me gustan los regalos tenemos para ti el ochito ese de ese mundo picnic de costa total romba cardí y la bolsa es espectacular me encanta casi una última pregunta en realidad que tiene que ver con esto que decía y con las razones de de pronto deseo de terminar acá hay toda una generación que se podría decir como una generación zona de contacto que ha crecido junta que ha estado un proyecto junto y que nos casamos de pronto se ha casado unos con otros va a ser un poco promiscua ¿cómo ve a esta generación? que ahora ya está como ya más estabilizada algunos de los puestos muy importantes en distintos medios de comunicación sí fue lindo mientras duró una cosa así ¿te piensas que se ha sacado? yo creo que que sí y además esa generación tuvo que ver con la edad de nosotros y con y con que justo fue a fines de los 80 que Pinochet se había ido entonces los medios se abrieron y entró cierta gente fue un minuto que nos tocó a cierta cantidad de gente por casualidad y gente que estaba en una sensibilidad parecida y yo creo que eso que eso fue fue súper bueno digamos y lo supimos aprovechar tampoco creo que sea una generación no sé cómo hablar yo creo que queda un poco grande el término queda un poco grande el término muy grande en rigor pero pero fue fue bueno y los contactos que siguen existiendo siguen siendo buenos y siguen saliendo ideas de ahí eso es lo importante gracias a Consuelo que te haya súper bien salido Felipe vamos a una pausa comercial ya regresamos no se vayan